¡Bienvenida, Julián! La música jamás voy 5 a 0, me encanta. ¡Medalla de plata, señores! ¡Clasificación para Chile! ¡Vamos, todavía! Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Contento, contento de estar acá en casa, recargando energía después de como tres meses fuera. Así que, nada, listo también para afrontar lo que se viene. ¿Y con medalla? Con medalla, esta fue mi quinta medalla Panamericana. Esta vez se me escapó por nada el oro. Perdí por 0,30 en 20 puntos posibles. ¡Ah, qué! Contra mi amigo Piccolo, contra el peruano, en una final súper polémica o subjetiva. El surf es un deporte súper subjetivo. Claro. Donde hay un panel de cinco jueces, que en realidad son pocos, comparado con los otros deportes que también son subjetivos. Y bueno, esta vez se la vieron a él, igual que las anteriores. Pero ya me va a tocar ganar. Ya tengo la de cobre, la de bronce, la de plata. Ya tengo tres de plata. La de magnesio. La de oro. O sea, Julián, ¿cuánto depende del gusto, no? Del gusto de cada uno. Lo que acabas de decir es muy subjetivo, ¿no? Por eso. Es muy subjetivo y Uruguay de a poco está creciendo como... O sea, el surfer en Uruguay está creciendo como deporte. Y ya de a poco vamos a empezar a tener jueces también dentro del panel de juzgamiento a nivel panamericano, a nivel mundial, que también eso es importante. O sea, decís que pesa que él sea peruano. Bueno, por el nivel que tiene, o que Uruguay es muy chiquito. Y también pesa por lo que es. En un deporte subjetivo, cuando uno tiene mucho nombre, pesa un poco. Cuando la diferencia es muy poquita, termina inclinando. Si bien los jueces intentan hacer lo más objetivo posible y ven líquidas de colores, muchas veces termina el nombre también pesando un poco. Que espero que poco a poco me empiece a pasar a mí. Pículo tiene 40 y yo tengo 25. O sea, me quedan años de carrera todavía. Espero que dentro de capaz que 5 años sea al revés. O yo sea el próximo Pículo y haya otro Julián de 25. ¿Y esto te permitió acceder a qué otra cosa? Bueno, la medalla de plata me clasificó los panamericanos de Santiago 20-23, que era como el gran objetivo. Y después confirmé esa clasificación en el Mundial de la ISA una semana después en el Salvador. Tuve panamericanos de surf, de la Panamerican Surf Association en Panamá, en Santa Catalina, los últimos 10 días de abril. Y la segunda semana de mayo tuve el Mundial de la ISA, que es como si fuera, no sé, el ATP, la Copa Davis en tenis. Estaba la ATP y la Copa Davis, tenía como la Copa Davis en tenis. En El Salvador, el Bayern de Sunsal. Y ahí confirmé mi cupo, que ya me había ganado en... Había ganado un cupo para Uruguay, en los panamericanos, y en el Mundial de la ISA lo confirmé, quedando catroceado. Me hubiese gustado quedar un poco más arriba en el Mundial. Creo que tenía todo para hacerlo. Pero a veces pequeños errores en rondas avanzadas de campeonato se pagan caros porque el INESA es tan parejo. Un pequeño error en la elección de las olas y todo, se paga carísimo. ¿Cuál es el mejor lugar para entrenarse para una competencia de estas características de las que estás hablando? Depende de la ola. Casi siempre es el mismo lugar donde va a ser la competencia. Porque la diferencia que tenemos con otros deportes es que nuestra cancha cambia todo el tiempo. Cambia todo el tiempo. La misma cancha, al mismo lugar, cambia de un día para el otro. Y cambia, sí, de un ruto para el otro. Saber leer esas condiciones de cambio es lo que te hace también ser un buen ser. Sí, y es parte del entrenamiento. Poder adaptarte a que haya viento, que no haya viento, que esté la marea alta, que esté la marea baja, que esté grande, que esté chico. Hoy ayudan las aplicaciones para todo eso, ¿no? Hoy ayudan, pero después hay mucho también de conocimiento, de la rompiente, porque hay rompientes de fondo de piedra que rompen siempre igual como la que estamos viendo ahora que fue mundial, que es el Sunsal, que es una derecha, donde el fondo de piedra hace que la ola se rompa siempre en el mismo lugar. Pero después tenés fondos de arena, que las olas rompen por todos lados, que es lo que normalmente tenemos acá en nuestro país. Y el poder entrenarte en la cancha que va a ser, el evento es fundamental, no solo porque conocés la ola y conocés por dónde tenés que entrar, por dónde tenés que salir, normalmente cuál es la buena, si es la primera, porque el mar se mueve, entran series, son como pulses, si entran cinco olas, ponele, por cada serie, entre cinco y dos olas, y tenés que saber si la buena es la primera o es la quinta, o es la segunda. Y no quemar la ficha. Claro, todo eso lo ves normalmente los minutos antes de entrar al agua. Julián, ¿y cómo aprendiste, obviamente, con todo esto? Sos jovencito, pero muchos años en el agua, el tema de, ya sos un meteorólogo, ya tenés conocimiento de lo que es el mar, ¿cómo fuiste aprendiendo todo eso? ¿En la práctica o también te fuiste informando y estudiando? Estudiando comunicación, me hice un todólogo. Hoy en día con las aplicaciones es fácil saber cuándo van a haber olas o cuándo no. En Uruguay creo que es un poco más fácil todavía porque hay solo dos o tres factores, que es el oleaje, el viento y la marea, que sería el tercer factor. En Uruguay casi que no hay cambios de mareas, a no ser que sople mucho el viento de tierra o que entre un oleaje muy grande, pero no hay en un mismo día cambios de marea, como pasa en el Pacífico, que hay cuatro mareas y son bien marcadas y hay hasta dos metros de diferencia entre una marea y la otra. En un día, literalmente, lo que pasaba en Panamá, ponerle, era que el evento con marea alta, era una ola buenísima, vos veías y veía todo agua. Y con marea baja vos veías y era todo roca y tenías media hora caminando por las rocas para llegar a la ola y salían rocas. Lo que te da ese conocimiento del mare es la experiencia también. Ver las aplicaciones, y yo hoy en día ya sé más o menos, según lo que me dice la aplicación, interpretarlo para saber en qué lugar de Uruguay o en qué lugar de X país van a ver olas. Obviamente cuando lo conoces también es mejor. Y para mí el otro punto importante de conocer los lugares y ir a entrenar al lugar donde es el campeonato es que no solo conocés la ola, sino el entorno. Dónde comer, dónde quedarte, ya sabés, cuánto tenés que caminar para ir a la playa. No es algo nuevo y que te va a sorprender. Que para mí eso también es súper importante conocer a dónde vas a competir. Claro. ¿Hacés alguna otra actividad, además, en el mar, de que te ayude, por ejemplo, a yoga o algún ejercicio especial? Bueno, tengo todo mi equipo de trabajo atrás, que es mi preparador físico, Sergio Magnani, tengo mi psicólogo, Gabriel Gutiérrez, mi entrenador técnico, que es Francisco Pérez del Castillo. Tengo una clínica METS también atrás. Las recuperaciones. Cuidándome, sí. Por suerte no la tuve que usar mucho, pero con estudios y controles. Y con mi preparador físico entreno físicamente. O sea, depende del momento del año. Tengo momentos de pretemporada, tengo momentos de competencia que lo que hago es mantener. Siempre viajo con gomitas, elásticos, para mantener. Ahora, por ejemplo, que se terminó este ciclo de estos dos caminos importantes, empiezo como camino a Santiago. Una pretemporada, seguramente los próximos dos, tres meses, lo voy a terminar de fin de semana con mi preparador físico, van a ser de pretemporada y van a ser como cualquier deporte, cargar un poco más parte de gimnasio, parte de física de fuerza. Y ahora estoy empezando a hacer ejercicios de meditación y de respiración, que en mi caso yo lo veo como muy importante. El surf es un deporte que vos estás solo en el agua, muchas veces compitiendo contigo mismo. No es un deporte de equipo, muchas veces que vos tenés un día malo y te apoyás en un compañero, sino que uno como surfista está solo con sus cosas buenas y con sus cosas malas adentro del agua. Hay que saber controlar eso. Y hay que poder regularlo. Muchas veces yo soy alguien muy ansioso y que me disparo mucho para arriba y tengo que tener las herramientas que estoy agarrando para bajar, es la respiración, métodos de respiración. Julián, ¿tenemos que cerrar? ¿O es fecha patria? ¿Tenemos el himno ahora en el medio? Muchas gracias. Ponemos el himno. ¿Tenemos que comer? ¿Tenemos que cocinar? No, no, te quedás. Pasá por ahí. Gracias por haber venido, Julián. Hasta mañana. Éxito. Nos quedamos con el himno nacional. Gracias. Gracias.